Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Juan el Bautista vio acercarse a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo A él me refería cuando dije Después de mí viene un hombre que me precede Porque existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel Y Juan dio este testimonio He visto al Espíritu descender desde el cielo en forma de paloma y permanecer sobre él Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios Palabra del Señor Terminadas las celebraciones de la Navidad y de la Epifanía Comenzamos el año del ciclo del tiempo ordinario Comenzamos a caminar poco a poco Y gradualmente el Señor nos va siendo revelado a través del testimonio de los evangelistas Este ciclo, este año comenzamos con el testimonio de Juan el Bautista A propósito de la identidad de Jesús Y Juan el Bautista nos revela algo tremendamente importante e inesperado Para el pueblo de Israel Este es el Cordero de Dios El pueblo de Israel ciertamente, y el Bautista con él Esperaba la llegada del Mesías Sin embargo, en la imaginación del pueblo de Israel El Mesías debía asemejarse más bien al León de Judá A un Mesías que pudiese reunir las fuerzas Pudiese convocar las fuerzas de Israel Y liberarlos de la opresión Mediante un gesto heroico Un gesto de fuerza Un gesto de caudillaje Y sin embargo Juan lo presenta A Juan se le revela Él mismo lo testimonia El Mesías como el Cordero Y no como cualquier Cordero Sino el Cordero que quita el pecado del mundo En la práctica religiosa del pueblo de Israel Eran varios los corderos que se sacrificaban durante el año Por diversos motivos Está el Cordero de la Alianza Que se comía en la cena pascual en Pesach El Cordero con que se celebraba la Alianza y la Liberación de Israel Pero también está el Cordero propiciatorio Que es el animal que se sacrificaba para poder pedir a Dios algún favor especial Para poder propiciar buenas cosechas Para propiciar el tiempo de paz Para propiciar el alejamiento de las enfermedades Etcétera El Cordero que sirve para pedir algo Y estaba también el Cordero de la Expiación Aquel animal que a veces era un Cordero Otras veces un Cabrito Sobre el cual por la imposición de las manos El pueblo depositaba sobre él La carga de sus pecados Y luego se lo arrojaba fuera de la aldea Para que fuera devorado por la fiera salvaje El Cordero de la Expiación Aquel que sobre sí carga Carga el peso del pecado de la comunidad Y con su muerte lo libera Y es precisamente ese Cordero El que aparece aquí destacado El de la Expiación Ciertamente Jesús en el Sacrificio Eucarístico Y en su muerte en cruz Asume, asume Todos los sacrificios Del pueblo de Israel Es el Cordero de Acción de Gracias Es el Cordero que celebra la Alianza Es el Cordero que se sacrifica En favor de la humanidad Pero es también el Cordero de la Expiación Aquel que, como cantamos en cada misa Aquel que quitó los pecados del mundo Cargándolos sobre sí Aquel que siendo inocente Se hizo pecado Cargó con los pecados Para poder de esa manera Devolvernos al Señor Inmaculados y justificados Y esa es la revelación Que Juan hace al comienzo de su Evangelio Y que nos sirve también de comienzo En este ciclo En este tiempo ordinario De este tiempo durante el año Que estamos comenzando El Señor que viene a liberarnos De esta carga El Señor que asume El más humilde de los oficios El Señor que de esa manera De esa manera Presentándose como el Cordero Confirma también Que en Él se cumple la promesa El Espíritu Santo desciende sobre Él Nos dirá Juan el Bautista Para decir que La Alianza Esponsal Que también había sido cantada Por los profetas Se está cumpliendo en este hombre Que sale del Jordán Y que todo esto Nos manifiesta La presencia viva Del Dios que camina con nosotros Este, el Cordero Es el Hijo de Dios Así le fue revelado al Bautista Así nos lo revela también a nosotros Y a Él es a ese Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo A ese Señor Dios verdadero Y hombre verdadero Es quien tenemos que Aplicarnos en el seguimiento Durante este año Que estamos comenzando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video